Muy buenos días amigos de Bruno Noticias, proyecto informativo transmitiendo para ustedes desde el libramiento norte de la piedad, estamos en territorio benjamense, en este sitio en donde una pipa volcó esta mañana aquí en este sitio y en donde en estos momentos se están realizando las labores para colocarlos sobre sus llantas y poderlos retirar de este punto por lo pronto en la carretera, esta carretera en dirección hacia Irapuato está solamente abierto el carril izquierdo, esto debido a las maniobras que realizan en estos momentos las grúas para poder retirar esta unidad, ponerla sobre sus llantas y poderla retirar tenemos entendido que transporta en esta unidad, transporta un líquido, un gas que está como podemos ver está en estos momentos pues vaporizando esta unidad, esta pipa color azul que vuelca, ya están aquí las unidades de lo que es las grúas para realizar las labores y poderlo retirar, poder levantar esta unidad que volcó sobre su lado derecho y queda fuera de la cinta asfáltica pero esto de todas maneras dificulta las maniobras y cierra uno de los carriles en donde se encuentra esta pipa cargada ya no tenemos hasta el momento bien definido que es lo que tiene de carga este camión pero pues lo que si es un hecho está vaporizando, está escapando ese gas y por este motivo pues están realizando las labores, está presente aquí bomberos de Santa Ana quienes son los que están a cargo de la seguridad y por supuesto que también están en este mismo punto está Guardia Nacional realizando las labores de abanderamiento estamos en, le recordamos, en el libramiento norte de la piedad en este punto en donde está cerrada el carril derecho en dirección hacia Irapuato así es que mucha precaución, mucho cuidado, si van a circular por esta carretera si conocen a alguien que lo tenga que hacer, pues avisarle que hay que tener todas las precauciones bajarle a la velocidad, subirle a la seguridad y con esto poder llegar bien a su destino es lo que tenemos para ustedes amigos de Brunoticias de Proyecto Informativo transmitiendo para ustedes Ricardo Rodríguez desde el libramiento norte de la piedad aquí en donde se encuentra esta pipa volcada, le repetimos hay que tener mucha precaución, cerrado el carril en dirección hacia lo que es Irapuato así es que mucho cuidado por favor, Guardia Nacional ya se encuentra aquí abanderando los servicios de grúas están realizando lo propio para poder retirar esta unidad y darle seguridad a quienes transitan por esta vía que tengan ustedes excelente día